¿Cuánto cuesta una habitación sencilla? ¿El precio incluye desayuno? 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 ¿Puedo tener una habitación con vista al mar? ¿Puedo tener una habitación con vista al mar? ¿Dónde está la habitación número 3? ¿Dónde está la habitación número 3? ¿Dónde está la habitación número 3? ¿A qué hora se sirve el desayuno? ¿A qué hora se sirve el desayuno? ¿A qué hora se sirve el desayuno? ¿Dónde está el desayuno? ¿Dónde está el desayuno? ¿Dónde está el desayuno? ¿Hay wifi gratuito en el vestíbulo? ¿Hay wifi gratuito en el vestíbulo? ¿Hay wifi gratuito en el vestíbulo? ¿Puedo solicitar el servicio de despertador? ¿Puedo solicitar el servicio de despertador? ¿Puedo solicitar el servicio de despertador? ¿A qué hora es necesario abandonar la habitación? ¿A qué hora es necesario abandonar la habitación? ¿Hay aparcamiento junto al hotel? 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 ¿Hay aire acondicionado en todas las habitaciones? ¿Hay aire acondicionado en todas las habitaciones? ¿Puede cumplimentar este formulario de registro? 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 ¿Puede cumplimiento? ¿Puede cumplimiento? ¿Puede cumplimiento en las habitaciones? ¿Puede cumplimiento en las habitaciones? ¿Puede cumplimiento en las habitaciones? La habitación trescientos veintiséis. Su habitación está en la segunda planta. Su habitación está en la segunda planta. Su habitación está en la segunda planta. ¿Puede encargar el desayuno a mi habitación? 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 ¿El desayuno se sirve de siete a diez de la mañana? ¿Puede encargar el desayuno a mi habitación? ¿Van necesitas ayuda con el equipaje? ¿Puede encargar el desayuno a mi habitación? 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 ¿Puede limpiar mi habitación? ¿Puede limpiar mi habitación? ¿Puede limpiar mi habitación? Por favor, cambie mi toalha. Por favor, cambie mi toalha. Por favor, cambie mi toalha. Me gustaría alojarme en otra habitación. Me gustaría alojarme en otra habitación. Me gustaría alojarme en otra habitación. La llave de la habitación no funciona. La llave de la habitación no funciona. La llave de la habitación no funciona. No funciona el aire acondicionado. No funciona el aire acondicionado. No funciona el aire acondicionado. No hay agua caliente. No hay agua caliente. No hay agua caliente. Me gustaría abandonar el hotel. 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 O sea, un hotel. ¿Puede pedirme un taxi? ¿Puede pedirme un taxi? Puede pedirme un taxi? Puede pedirme un taxi? ¿Ofrecen el hotel transporte al aeropuerto? ¿Ofrecen el hotel transporte al aeropuerto? ¿Hay bañera en la habitación? ¿Hay bañera en la habitación? ¿Hay bañera en la habitación? ¿Puede decirme el número de reserva? ¿Puede decirme el número de reserva? ¿Puede decirme el número de reserva? ¿Puedo pedir su documento de identidad? ¿Puedo pedir su documento de identidad? ¿Puedo pedir su documento de identidad? ¿Puede decirme el número de reserva? 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 ¿Cuántos días desean quedarse? ¿Cuántos días desean quedarse? ¿Puede decirme el número de reserva? ¿Han disfrutado de su estancia? ¿Cuál es el horario del restaurante? ¿Cuál es el horario del restaurante? ¿Cuál es el horario del restaurante? Disculpe, ¿podría ayudarme con el equipaje? Disculpe, ¿podría ayudarme con el equipaje? ¿Estaba todo a su gusto? ¿Cuánto cuesta una habitación sencilla? ¿Cuánto cuesta una habitación sencilla? ¿Cuánto cuesta una habitación sencilla? ¿El precio incluye desayuno? ¿El precio incluye desayuno? ¿El precio incluye desayuno? ¿Admiten bascotas? ¿Admiten bascotas? Tengo una reserva a nombre de Kovalsky Tengo una reserva a nombre de Kovalsky Tengo una reserva a nombre de Kovalsky ¿Puedo tener una habitación con vista al mar? ¿Puedo tener una habitación con vista al mar? ¿Puedo tener una habitación con vista al mar? ¿Dónde está la habitación número 3? ¿Dónde está la habitación número 3? ¿Dónde está la habitación número 3? ¿A qué hora se sirve el desayuno? ¿Dónde está la habitación número 3? ¿Dónde está el ascensor? ¿Hay Wi-Fi gratuito en el vestíbulo? ¿Hay Wi-Fi gratuito en el vestíbulo? ¿Puedo solicitar el servicio de despertador? ¿Puedo solicitar el servicio de despertador? ¿Puedo solicitar el servicio de despertador? ¿A qué hora es necesario abandonar la habitación? ¿A qué hora es necesario abandonar la habitación? ¿A qué hora es necesario abandonar la habitación? ¿Hay aparcamiento junto al hotel? ¿Hay aparcamiento junto al hotel? ¿Hay aparcamiento junto al hotel? ¿Hay aire acondicionado en todas las habitaciones? ¿Hay aire acondicionado en todas las habitaciones? ¿Hay aire acondicionado en todas las habitaciones? ¿Puede cumplimentar este formulario de registro? 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 ¿Tiene la habitación 326? ¿Vas número está en la segunda planta? ¿Su habitación está en la segunda planta? ¿Su habitación está en la segunda planta? ¿Puede encargar el desayuno a mi habitación? ¿Puede encargar el desayuno a mi habitación? ¿Puede encargar el desayuno a mi habitación? ¿El desayuno se sirve de 7 a 10 de la mañana? ¿El desayuno se sirve de 7 a 10 de la mañana? ¿El desayuno se sirve de 7 a 10 de la mañana? ¿Puede encargar el desayuno a mi habitación? ¿Vam necesitas ayuda con el desayuno a mi habitación? ¿Vam necesitas ayuda con el desayuno? 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 ¿Que tenga una agradable estancia? ¿Vam necesitas ayuda con el desayuno a mi habitación? ¿Puede encargar mi habitación? ¿Puede encargar mi habitación? ¿Puede encargar mi habitación? Por favor, cambia mi toadía. Por favor, cambia mi toadía. Por favor, cambia mi toadía. Me gustaría alojarme en otra habitación. Me gustaría alojarme en otra habitación. La llave de la habitación no funciona. La llave de la habitación no funciona. La llave de la habitación no funciona. No funciona el aire acondicionado. No funciona el aire acondicionado. No funciona el aire acondicionado. No hay agua caliente. 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 ¿Puede pedirme un taxi? ¿Puede pedirme un taxi? ¿Puede pedirme un taxi? ¿Ofrecen el hotel transporte al aeropuerto? ¿Puede pedirme un taxi? ¿Hay bañera en la habitación? ¿Puede decirme el número de reserva? ¿Puede decirme el número de reserva? ¿Puede decirme el número de reserva? ¿Puedo pedirme un documento de identidad? ¿Puedo pedirme un documento de identidad? ¿Puedo pedirme un documento de identidad? ¿Puede deleterar su apellido? 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 ¿Han disfrutado de su estancia? ¿Han disfrutado de su estancia? ¿Cuál es el horario del restaurante? ¿Han disfrutado de su estancia? 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 ¿Estaba todo a su gusto? ¿Cuánto cuesta una habitación sencilla? ¿Cuánto cuesta una habitación sencilla? ¿Cuánto cuesta una habitación sencilla? ¿El precio incluye desayuno? ¿El precio incluye desayuno? ¿El precio incluye desayuno? ¿El precio incluye desayuno? ¿Tengo una reserva a nombre de Kovalsky? ¿Tengo una reserva a nombre de Kovalsky? ¿Tengo una reserva a nombre de Kovalsky? ¿Puedo tener una habitación con vista al mar? ¿Puedo tener una habitación con vista al mar? ¿Puedo tener una habitación con vista al mar? ¿Dónde está la habitación número tres? ¿Dónde está la habitación número tres? ¿Dónde está la habitación número tres? ¿A qué hora se sirve el desayuno? ¿Dónde está la habitación número tres? ¿Dónde está la habitación número tres? ¿Dónde está el desayuno? ¿Dónde está el desayuno? ¿Dónde está el desayuno? ¿Hay Wi-Fi gratuito en el vestíbulo? ¿Hay Wi-Fi gratuito en el vestíbulo? ¿Hay Wi-Fi gratuito en el vestíbulo? ¿Puedo solicitar el servicio de despertador? ¿Puedo solicitar el servicio de despertador? ¿Puedo solicitar el servicio de despertador? ¿A qué hora es necesario abandonar la habitación? ¿A qué hora es necesario abandonar la habitación? ¿A qué hora es necesario abandonar la habitación? ¿Hay aparcamiento junto al hotel? ¿Hay aparcamiento junto al hotel? ¿Hay aparcamiento junto al hotel? ¿Hay aire acondicionado en todas las habitaciones? ¿Hay aire acondicionado en todas las habitaciones? ¿Hay aire acondicionado en todas las habitaciones? ¿Puedo cumplimentar este formulario de registro? ¿Puedo cumplimentar este formulario de registro? ¿Puedo cumplimentar este formulario de registro? ¿Esta es la llave de su habitación? ¿Esta es la llave de su habitación? ¿Esta es la llave de su habitación? ¿Vas número 326? ¿Tiene la llave de su habitación? 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 Su habitación está en la segunda planta. Su habitación está en la segunda planta. Su habitación está en la segunda planta. ¿Puede encargar el desayuno a mi habitación? 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 ¿El desayuno se sirve de siete a diez de la mañana? ¿Puede encargar el desayuno a mi habitación? 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 Me gustaría alojarme en otra habitación. Me gustaría alojarme en otra habitación. La llave de la habitación no funciona. La llave de la habitación no funciona. La llave de la habitación no funciona. No funciona el aire acondicionado. No funciona el aire acondicionado. No funciona el aire acondicionado. No hay agua caliente. 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 ¿Puede pedirme un taxi? ¿Ofrecen el hotel transporte al aeropuerto? ¿Hay bañera en la habitación? ¿Hay bañera en la habitación? ¿Hay bañera en la habitación? ¿Puede decirme el número de reserva? ¿Puede decirme el número de reserva? ¿Puede decirme el número de reserva? ¿Puedo pedir su documento de identidad? 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 ¿Puede desempeñará su discapacidad? ¿Puedo pedir su documento de identidad? ¿Han disfrutado de su estancia? ¿Han disfrutado de su estancia? ¿Cuál es el horario del restaurante? 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 ¿Podría ayudarme con el equipaje? ¿Estaba todo a su gusto? ¿Estaba todo a su gusto? ¿Cuánto cuesta una habitación sencita? ¿Cuánto cuesta una habitación sencita? ¿Cuánto cuesta una habitación sencita? ¿El precio incluye desayuno? ¿El precio incluye desayuno? ¿El precio incluye desayuno? ¿Cuál es el horario del restaurante? ¿Cuál es el horario del restaurante? ¿Cuál es el horario del restaurante? ¿Tengo una reserva a nombre de Kowalski? ¿Tengo una reserva a nombre de Kowalski? ¿Chi puedo obtener un horario del restaurante? ¿Cuál es el horario del restaurante? ¿Cuál es el horario del restaurante? ¿Puedo tener una habitación con vista al mar? ¿Puedo tener una habitación con vista al mar? ¿Dónde está la habitación número tres? ¿Dónde está la habitación número tres? ¿A qué hora se sirve el desayuno? ¿A qué hora se sirve el desayuno? ¿Dónde está el ascensor? ¿Dónde está el ascensor? ¿Dónde está el ascensor? ¿Hay Wi-Fi gratuito en el vestíbulo? ¿Hay Wi-Fi gratuito en el vestíbulo? ¿Hay Wi-Fi gratuito en el vestíbulo? ¿Puedo solicitar el servicio de despertador? ¿Puedo solicitar el servicio de despertador? ¿A qué hora es necesario abandonar la habitación? ¿A qué hora es necesario abandonar la habitación? ¿A qué hora es necesario abandonar la habitación? ¿Hay aparcamiento junto al hotel? ¿Hay aparcamiento junto al hotel? ¿Hay aire acondicionado en todas las habitaciones? ¿Hay aire acondicionado en todas las habitaciones? ¿Hay aire acondicionado en todas las habitaciones? ¿Puede cumplimentar este formulario de registro? 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 ¿Esta es la llave de su habitación? ¿Esta es la llave de su habitación? ¿Vas número 326? ¿Tiene la habitación 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 316? Su habitación está en la segunda planta Su habitación está en la segunda planta ¿Puede encargar el desayuno a mi habitación? ¿Puede encargar el desayuno a mi habitación? ¿Puede encargar el desayuno a mi habitación? El desayuno se sirve de 7 a 10 de la mañana. ¿Puede encargar el desayuno se sirve de 7 a 10 de la mañana? ¿Hasta qué hora está abierto el bar? ¿Hasta qué hora está abierto el bar? ¿Hasta qué hora está abierto el bar? ¿Vam necesitas ayuda con el equipaje? ¿Hasta qué hora está abierto el equipaje? ¿Hasta qué hora está abierto el equipaje? ¿Que tengas una agradable estancia? ¿Que tengas una agradable estancia? ¿Puede encargar mi habitación? ¿Puede encargar mi habitación? ¿Puede encargar mi habitación? ¿Por favor, cambia mi habitación? ¿Por favor, cambia mi habitación? Me gustaría alojarme en otra habitación. Me gustaría alojarme en otra habitación. La llave de la habitación no funciona. La llave de la habitación no funciona. La llave de la habitación no funciona. No funciona el aire acondicionado. No funciona el aire acondicionado. No funciona el aire acondicionado. No hay agua caliente. No hay agua caliente. No hay agua caliente. Me gustaría abandonar el hotel. Me gustaría abandonar el hotel. Me gustaría abandonar el hotel. Puede pedirme un taxi? Puede pedirme un taxi? Puede pedirme un taxi? ¿Ofrecen el hotel transporte al aeropuerto? 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 ¿Hay bañera en la habitación? ¿Hay bañera en la habitación? ¿Puede decirme el número de reserva? ¿Puede decirme el número de reserva? ¿Puede decirme el número de reserva? ¿Puedo pedir su documento de identidad? ¿Puedo pedir su documento de identidad? ¿Puedo pedir su documento de identidad? ¿Puede decirme el número de reserva? ¿Puede deletrear su apellido? Por favor. ¿Puede deletrear su apellido? Por favor. ¿Nas kílky nochey vos desejete zupinitíse? ¿Cuántos días desean quedarse? ¿Han disfrutado de su estancia? ¿Han disfrutado de su estancia? ¿Han disfrutado de su estancia? ¿Cuál es el horario del restaurante? ¿Cuál es el horario del restaurante? ¿Cuál es el horario del restaurante? ¿Puedo ayudarme con el equipaje? ¿Puedo ayudarme con el equipaje? ¿Puedo ayudarme con el equipaje? ¿Estaba todo a su gusto? ¿Estaba todo a su gusto? ¿Estaba todo a su gusto? ¿Cuál es el horario del restaurante? ¿Estaba todo o no?